Si dices que te vas, te estás perdiendo el mundo sobre mí Te juro que al final, tú te arrepentirás Si dices que te vas, te pido que no vuelvas nunca más Porque no cambiaré, ni tú no cambiabas Mírame a los ojos, y si quieres, marcha bien Si dices bueno, y si te lo hará bien